¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del Subnautica y bienvenido a la Aurora y he entrado por la parte trasera para investigar y he podido entrar, me he acostado siempre por los bichitos estos que están en el suelo, los cangrejitos pero hoy he podido entrar, vamos a ver si puedo apagar, si viene bien apagar estos fuegos, pero no lo sé me he hecho un extintor aunque me he conseguido otro, este se acabó este se terminó, ya, no puedo terminarlos todos, malle de carga y administración, vamos a ver que hay por aquí me quemo a ver, todo esto, bueno ya está investigado creo yo ¿qué es esto? a ver y esto lo tengo que apagar lo que intento es, lo que intento es apagar los perdón, quitar la radiación vamos a ver si puedo no, no hay radiación ahí, perdón, no hay fuga pero esto no, es uno parar de fuego bueno, pues no tendremos que ir hacia el otro lado, mira no lo había visto y aquí no hay salida o si perfecto, casi, casi perfecto a ver un poquito más oh, oh, casi ya ahora sí ahora sí bueno, vamos a ver bueno, vamos a ver que hay por aquí lo único es que dejé mi mi Cmod por allí tirado no me digas que este me pida un número ¿dónde estará el número? ¿y el número? ¿y el número? podría estar en la oficina, ¿verdad? vamos a ver debería estar aquí ¿y esto? ¿o está aquí? vamos a ver vamos a ver vamos a ver va no lo logro, a ver y esto tiembla muchísimo ajá aurora un polígrafo que no lo puedo tomar me gustaría tener ese traje no lo tengo aún ay, qué rabia bueno, pues por aquí no podemos pasar tanto caminar y aquí puerta de presión aquí habrá algo vamos a ver debía haber hecho otro astintar por si acaso esto me lo vuelo, ¿eh? no, no, no puedo pasar por ahí por aquí bueno, voy a seguir buscando algo que me ilumine sobre dónde tengo que ir y cuando sepa algo vuelvo vale, creo que lo vi porque creo que es este 1454 código de muelle de carga vamos a ver si es cierto muelle de carga 1454 vamos a ver me falta comida vamos a morir de hambre 1454 bien 1454 espero poder salir de aquí después no había pensado en eso a ver dónde están las fugas y aquí agüita que las beberé para ir haciendo espacio ya ves las fugas las fugas creo que ir arriba creo que ahí vengo puede ser sí, sí, de ahí vengo no hace falta apagar eso no quiero gastar no he caído he caído no fuera, fuera, fuera salve, hijo de la maldita vamos a cerrar vamos a cerrar creo que yo ¿no? ¿puede ser? no no creo no se abre vamos a tomar uno de estos para no morir para no morir espero poder salir después a ver esto quema esto quema esto quema esto quema y esto energética y esto puede ser sí 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 vamos a ver fuga restante 10 son muchas son muchas son muchas espero conseguir luego mi y ahora 9 ¿no? me queda poca batería a ver por aquí puedo bajar sí bueno, bajemos a ver si aquí abajo hay algo sí sí hay menos mal que me he traído otro tanque bueno, no muere desgraciado a ver rápido cuchillo porque si no después de esta quedan dos estamos cerca estamos muy cerca de cumplir la misión es que me armé de ánimo y estaba buscando materiales estaba jugando oh, aquí están estaba buscando materiales y dije bueno, mira ya que voy a jugar un poco sin grabar voy a ir buscando materiales y tal y estaba cerca de esto y dije mira, déjame ver por dónde puedo entrar y conseguí la entrada luego salí para comenzar el el vídeo uuuu qué bueno ya no hay radiación esto sigue teniendo una señal hemos venido por aquí pues voy a salir por aquí otra vez qué bueno qué significará eso bueno, que podré venir sin problemas me imagino vamos a reparar esta puerta bien a ver qué hay aquí a ver a ver qué puedo leer de aquí qué es esto ah, Simon, ya lo tengo ya lo tengo Simon esta era como la entrada en los Simmat o algo la base lunar bueno, creo que toca salir a ver hemos cumplido uh esto como sube creo que hemos cumplido la misión por aquí ¿puedo? sí bueno, a ver si puedo salir ahora con vida ese es el otro pobre problemita luego no sé luego no sé por dónde se puede entrar ya había una mano va a cerrar la puerta bueno, no lo dejas abierta bien bien hemos quitado la radiación bueno, ya habéis visto espero que no sea un spoiler para ti si lo estás haciendo prefiero que no veas esto bueno, ya es tarde porque ya lo habrás visto por aquí se puede hacer algo más ahora a ver si no hay radiación no este traje me lo quiero hacer pero no sé cómo hacerlo me faltan muchas piezas y bueno, toca salir vamos a poner esto porque me vienen los bichitos estos los cangrejos esto no me sirve para atacar los cangrejos bueno, señores espero que os haya divertido ya he cumplido la misión y luego veré por dónde puedo por dónde puedo entrar si es que hay que hacer algo más aquí yo no sé si hay que hacer algo más o eso ya fue todo ¿dónde estás? ¿dónde estás? se me ha ido aquí estás hacia allá y bueno, si te ha gustado dale like si lo quieres compartir hazlo y si quieres comentar pues también siéntate libre nos vemos en un próximo gameplay espero que lo hayas disfrutado y hasta la próxima chao gente chau chau